hola este bueno hoy vengo a hablarles un poco de mi experiencia encontrando patrocinantes gente que me apoye creo que esto nos impulsa como artistas y bueno espero que esta información les ayuda primero quiero explicar qué es para mí buscar un patrocinador o lo que eso representa en realidad yo más que regalos más que tener una marca que yo pueda decir que me patrocina yo lo que busco es como una especie de familia y en su página te publiquen no eso también hablar de patrocinio tiene que saber qué es y qué significa ser patrocinado o tener un patrocinante creo que tienes que estar de acuerdo en estos puntos cuáles son los puntos que el patrocinante él quiere sacar algo de tu trabajo o de tu personalidad de la propuesta que tengas en las redes sociales que es lo que nosotros como artistas podemos ayudarlos a ellos y es que precisamente eso ellos buscan es publicidad más allá de que tú seas muy bueno ellos necesitan una garantía de que tú le vas a devolver ganancias ser buen artista no tiene nada que ver es más allá necesitas más allá que ser un buen artista considero que son muchos puntos los que tienes que manejar bien como por ejemplo es el manejo de las redes sociales lo mejor es tener proyectos personales donde tú puedas expresar tu arte de verdad y esas marcas te vayan viendo otro punto importante que es un error que yo cometí y era que espero un patrocinio de una marca que yo no uso yo quería un patrocinio de tal marca y ni siquiera lo había usado nunca y ellos me me preguntan que si yo uso esa marca y no fue no es un error fue mi sinceridad yo yo fui sincero y les dije que yo no lo uso pero que quiero usarla y eso es un error o sea tú no puedes esperar que una marca te ayude te apoye si tú ni siquiera lo apoyas nunca ellos por si un ejemplo como lo puedes apoyar usando su producto probándolo de verdad que te guste los tatuadores nos desbocamos cuando una marca nos da un like o nos empieza a seguir vamos y le escribimos y le decimos que por favor no patrocine y las cosas no funcionan así tienes que tener mucha paciencia y una vez que ellos te dan like es porque te están viendo no te atores no te atrevas porque de verdad es un atrevimiento salir y a escribirles que te patrocinen todo va a su tiempo a su modo y espera y empieza a usar su producto y empieza a publicarlo pero de manera honesta de manera sincera cuál es otro punto es que seas honesto por ejemplo tú no puedes usar una marca y pretender tener patrocinio de otra porque sea más popular o lo que sea si de verdad no te gusta esa marca no busque patrocinio de esa marca si te la quieren patrocinar es preferible rechazarla porque es peor estar patrocinado por algo que ni siquiera te gusta no se ve sincero no se ve honesto tienes que ser honesto contigo con la marca y con tus seguidores como por ejemplo los tatuadores y eso es de mal gusto de mala educación de verdad es preferible seguir comprando tintas ok ya que se entendió todos esos puntos antes de poder pensar en estar patrocinado te voy a dar unos tips que te van a ayudar mucho a ser patrocinado por la marca que tú quieras usa la marca y usa su hashtag y etiquétalos esto no significa que cada trabajo que vas a hacer cada foto que monte vas a nombrar un montón de marcas no es la idea la idea no es eso porque las marcas van a ver que tú lo que quieres estar patrocinado por todo el mundo decídete por cuál marca de tinta te gusta más y enfócate ve hacia esa marca cómo haces llamándole la atención haciendo buenos trabajos si es un por ejemplo un trabajo en colores los nombres o nombres la marca que utilizas que te gusta y el próximo tatuaje no lo hagas y así vas poco a poco en un tatuaje que tú creas que vaya a marcar para las marcas es importante que tú seas una persona entre comillas conocida que tenga trayectoria más que ver números como seguidores pueden patrocinar a una persona que tenga 10.000 seguidores y eso le importa nada lo que le importa es su trayectoria sus tatuajes y de repente se han ido a muchas expos ellos valoran demasiado eso entonces si tienes que ser muy buen tatuador también claro pero también ellos ven que tú vayas a expos no puedes quedarte en casa tienes que competir afuera no puedes quedarte compitiendo nada más en tu país tienes que trabajar para salir de tu país y competir afuera internacionalmente ser muy responsable con las expos cumplir con los horarios que tu puesto de trabajo esté impecable por ahí van a pasar muchas marcas y si quieres que te vean tienes que resaltar si tienes paciencia empiezas a hacer todos los trabajos adecuados para llamar la atención de esta marca entonces puedes trabajar un año si puedes trabajar un año y que va a valer la pena porque estas marcas te van a reconocer entonces ten paciencia haz buenos trabajos y cuando tú sientas que de verdad puedes darle algo a esa marca a cambio de su producto ya estás ganando entonces organízate y proyecta en el momento que tú te vayas a comunicar con ellos lo que te recomiendo es redactar un buen correo entonces si les escribes por mensaje directo es muy informal aunque no están esperando gran correo por favor no me malinterprete no le vas a no le vayas a escribir que ha sido tu sueño que sea patrocinado por ellos ni nada de esto o sea por ejemplo ve sé muy puntual con tus palabras sé muy directo con tus palabras mi trabajo es este puedes mandarle tres fotos o cuatro fotos ya con eso es suficiente he usado tu marca por tantos años me gustaría que pudieras ver mi trabajo en mi perfil es este arroba x y en ese momento también puedes explicarles que tú haces seminarios o vas a tales expos o tienes tales redes sociales ofrécele algo a cambio eso es lo que a ellos les interesa también es importante que ese correo tenga buena ortografía y tienes que ir directo al grano trata de no excederte en tus palabras cuando ya tú tengas todos estos requisitos es que tú le vas a escribir al correo todos sentimos que no los merecemos todos sentimos que somos muy buenos y que nos merecemos esa marca si tienes un amigo que lo patrocinan ya no utilices ese amigo como comodín o que mira habla por mí eso no pasa con con las marcas tú tienes que hablar por ti mismo ellos no van a tomar en cuenta la opinión de otro compañero no pongas en comodidad tiene que escribirle a esa marca porque da bastante pena bueno para finalizar bueno espero que te haya gustado este vídeo por favor dale like si te gusta compártelo con tus amigos con tus compañeros de trabajo recuerda mucha paciencia es muy importante para mí tus comentarios espero sean positivos cualquier duda por favor házmelo saber suscríbete porque voy a empezar a montar muchos más vídeos y quiero aclarar muchos puntos importantes en el medio del tatuaje y bueno nos vemos para una próxima un saludo Gracias por ver el video